Detenidos en Fraganti cuando robaban en un chalet de la zona norte de Alicante. Los arrestados protagonizaron una larga persecución a la carrera campo a través, siendo finalmente alcanzados y detenidos por los agentes de la Policía Nacional, que han detenido en Fraganti a los dos hombres por un presunto robo con fuerza en una casa de campo de Alicante.